Ahora que ya mi vida se encuentra normal Sé que tengo en casa a quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borran mis sonrisas Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borran mis sonrisas Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Me desgarro el amor, pero me encuentro de ti, mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti, mi mundo triste. Pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti. Pero me, pero me, pero me, pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti. Gracias.